Los cuatro detenidos por el asalto a una sucursal bancaria en la colonia Reforma son integrantes del Sindicato de Transportistas Libertad y todas las evidencias captadas por la policía los exhiben en su presunta participación en los hechos. Al menos dos de estos sujetos tienen antecedentes criminales. Uno de ellos está involucrado en varios asaltos a mano armada. Roberto Leonel Avendaño Martínez participó en atracos a un banco y una caja de ahorros en los años 2005 y 2011. También están detenidos el taxista Cristian Carlos López Martínez, José Antonio Figueroa López y José Estudillo García. La policía les decomisó armas, máscaras, guantes, un taxi y el dinero obtenido en el asalto, aproximadamente 89 mil pesos. El Sindicato Libertad se deslindó de estas cuatro personas, a pesar de que el taxi que utilizaron para escapar y la playera que usaba uno de los asaltantes, llevan grabado el logotipo y la leyenda del Sindicato de Transportistas Libertad. Con información de MBM Televisión.